El partido es un partido complicado como todos, más aún de visita y contra este gran equipo que es Junior. Igual hay que enfrentarlo con mucha inteligencia, hay que taparle bastante las salidas, obviamente son un equipo muy rápido. Obviamente el querer ganar de ellos por el local, más aún por la presión que tienen de lo que ha corrido el torneo y obviamente vienen motivados de este último partido que ganaron ante Curit. Yo lo veo más como de pronto los equipos siempre van a querer enfrentar al líder, siempre le van a querer ganar, eso es lo que ven ellos. Nosotros obviamente motivados y lo difícil es mantenerlo, pero obviamente trabajando duro y con bastante sacrificio en las canchas y en los entrenamientos, obviamente con la ayuda de ellos lo vamos a mantener. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.